Y creo, creo que también te estaba extrañando, mirá vos. Sí, sí, te extrañaba, te extrañaba, Dieguito. Buen día para todos, como más vosotros, saludos, cariñosos, todos sus vecinos. Buen día, bienvindos, bienvindos, bienvindos. Quiere decir bienvenido, chicos, un brasileiro. Qué bien, Monti. Escúcheme una cosa. ¿Qué pasó? Cuénteme. Escúcheme una cosa. Quiero creer que lo que me contaron no es verdad. Yo también, yo también quisiera creer. Quiero creer que lo que me contaron no es verdad. Que lo afanaron y le pagó a los chorros para que le devolvieran lo que le afanaron. ¿Es verdad esto? Perdón. No puede ser verdad. Perdón, compañeros, yo les cuento cosas a ustedes en la intimidad. No puede ser verdad. ¿La espolvarean? ¿Eh? No. ¿La pulverizan? Eran unos amigos de lo ajeno emprendedores. Emprendedores. No, tampoco yo a la producción nacional. ¿Qué pasó, Monti? ¿Puedes contaros? Dejé el auto en un lugar, dejó el Audi, voy a comer unas ostras a un lugar. Ah, ostras. Y de repente, cuando me voy, lo había dejado en la vuelta, llego y estaba el vidrio roto. Ay, no, bajote. ¿Esto es una historia real? Sí. Es una historia real. Esto no es una parodia. No, el día del sábado, ¿no? El sábado fue la diversidad. No, el viernes. El viernes. Dejo la... El auto, llego, está el vidrio todo roto. Ay, Monti. Digo, está, viste, además es el vidrio del Audi, pero es el lateral, que sale 3.000 dólares, no. Tampoco me iba, entonces veo eso, quedo patiti eso, y de repente aparece uno como un cuidador de auto, me dice, va, lo que te hiciste, sos vos, Monti. Sí, 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 soy yo, eh, Monti, toda, jamen, jamen, por eso estaba como... Claro, angustiado. Además me habían llevado todo. Todo, como qué. Y yo tenía, tenía perfumes, tenía la billetera, el teléfono celular lo había dejado ahí. Ah, hay que dejar la celular y la bicicleta. Tenía los... Me dio palomita usted también dejar todo eso en el auto, ¿no? No, pero bajó un segundo sin querer. Todo estaba ahí. ¿Y entonces? Entonces tenía a mi suena en la valija, incluso. La dejaron. Este, entonces, bueno, estaba no sé qué, y viene este, no sé cuánto, y me empezó a agitar, como diciendo, ah, te lo conozco, yo soy de acá, yo duermo acá. Ah. No sé qué, me di cuenta que él estaba para... Le digo, está, mirá, le digo, si me recuperás las cosas, se las cuento fácil, ¿no? Este, 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 bueno, te doy plata, porque prefería darle una plata y llevarme todo y no tener que el otro día ir a hacer la cédula y esto y esto. Y este, bueno, dejáme ver, y allá iba, y venía, no sé qué. Y entonces trajo a otro, vino otro y dice, ¿só vos, Monté? ¿só vos? Sí, soy yo, soy... Bueno, bueno, no sé qué, puse una foto, puse acá en la foto. Ay, no, ay, no puedo creer, Monté. Y ahí sacó, y ahí, y ahí sacó tu celular. Todo vino. Sacó tu celular y te sacó una foto. Después vino otro, después no sé qué. Al final llegó un momento... Eran 20. ...que tenía cinco en la calle oscura, el vidrio roto, todo rodeado. Digo, está, acá me afanan todo lo que le falta de afanar. Me llevan en el pantalón. Me llevan en el auto. Bueno, está, al final, no sé cuánto, vino todo. ¿Les hiciste un show? No, privado. ¿Cómo? ¿Les hiciste un show privado? Apareció Tuti, apareció Tuti, no sé cuánto. ¿Cuánto tuviste que ir a allí? ¿Le arreglaron el vidrio también o no? Sí, sí, tenían vidriería. Le robaron a otro que estaba a la vuelta y me lo pusieron a mí. Pará, pero ¿fue aparecido a poco o todo de una? No, no, porque primero me querían dar alguna cosa, no todo, yo lo no. Si no está todo, yo me paré ahí. Qué inclinado. Si no está todo, no. Si no, déjalo. Ah, no. Ahí fue, pero me saqué fotos y todo. Qué susto, Montes. Volvieron las carteras. Pero me robaron el auto. Sí, pero volvieron las carteras, no me robaron. Qué susto, Montes. Fue buen negocio, fue buen negocio. Salió regalado. Y además a toda la gente que nos mire, también los que están privados de libertad, nos miran todos los días para entretenerse. Y eso me lo decían ellos. ¿Sabés la alegría que me daba vos todas las mañanas, Montes? Y yo, mientras tanto, un abrazo para todos también. Vamos arriba, sigan rompiendo el auto que no pasa nada. ¿Eh? No, no pasa nada. Vamos arriba, ¿qué va a hacer? Alguien lo tiene que hacer, digo, ¿no? De qué vive el dinero, entonces. Bueno, poné la música que estamos poniendo. Estamos match para decir. Bolsonaro sorprende y lleva a Lula a definir en balotar. Ah, ahí está. Sorpresa, Montes. Sorpresa y media. Las encuestadoras daban 10 puntos de menos para Bolsonaro. Sí, salió pam, pim, pam, pum. Ahora van al balotaje y no sé, ahí tendrán que conseguir los apoyos. ¿Viste lo que hizo Bolsonaro al final de la campaña? ¿Qué hizo? Agarró plata y le tiró a los... Pero estaba muerto. Y empezó a tirar plata, plata para la gente más necesitada. Y ahí repuntó como un campeón. Los planes sociales, todo eso, ¿viste? Que no quería. A lo último quería. Increíble. Como todos los políticos. Igual también dice... Hoy escuchaba a un analista político que decía hablar del voto vergüenza. Dice que la gente cuando lo llamaban las encuestadoras siente vergüenza de decir que va a votar a Bolsonaro. Entonces también por eso se explica la tanta diferencia entre lo que daban las encuestadoras y lo que terminó ocurriendo. Le daban 36% y terminó en un 40 y pico. Qué increíble. ¿Eh? ¿Y Lula habló? ¿Lula qué va a decir? ¿Qué dijo? Lula dijo, estoy recalento. No. Tengo un barru calento, como peor calento. Yo puedo ganar la segunda bata. Lula había pedido la venida ahí paulista para celebrar. ¿Quién, Lula? Había pedido la... Claro, ya tenía todo pronto. Dios mío. Bueno, quiero saludar a todos los arquitectos en su día. Hoy es el Día del Arquitecto. Muy bien. Y quiero saludar a todos mis amigos arquitectos. ¿Qué es eso? Bueno, no tengo ninguno. Día Internacional, ¿también saben de qué hoy? ¿De qué? De los inquilinos. ¿Verdad? Es el Día Mundial de los Inquilinos. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Así que... ¿Cómo se festeja? De los inquilinos. No le cobro. Quiero mandar un saludo grande a la oposición en su día. Y sí, porque con esto de comer de astesiano, ¿sabés por cuánto lo van a tener alquilado al gobierno? Por cuatro meses. A todos mis inquilinos también de los edificios. Que no les cobra el día ni nada. Torres Tower, que tengo un pocito. ¿Qué disparate? La Montetower, que está al lado de... ¿La Montetower? ¿La de Trump? ¿Está al lado de la de Trump? Tengo la Longo Tower, que es... Como un parque posada de Tower. ¡Ay, qué buenísima! ¿Quién pudiera? Sí. Ay, qué maravilla. Tengo propiedades. Soy como de la Loe Vera. Tengo propiedades. Bueno, no importa cómo. El fútbol es fútbol. Peñarol, señores. Peñarol ganó. ¡Ganó Peñarol! ¿Está contento el doctor Elba con Peñarol? No, no está contento el doctor Elba con Peñarol. Bueno, no sabemos de qué cuadro es. Ya vamos a ver. Nacional empató. No puede ganar. Hace tres partidos. Juan Elbuche la tiene. Y bueno, desde que lo agarró Rampla, quedó Nacional, quedó boqueando. Pará, pero... ¿Cómo estamos en la tabla? Pará, Montetower. Bien, bien, bien. Ah, bien. Sí, sí. Estoy haciendo surf. A ver, a ver. Pensé que está... Mire si Rampla elimina a los dos grandes. Ya eliminó a uno, puede eliminar al otro también. Y sí, ¿cómo no? ¿Cómo no juega Rampla ahora? Ahora juega el domingo que viene porque jugó y de casualidad sabe que ganó otra vez. ¿En serio? Uno a cero. Uno a cero. Y bueno, ahora tiene la revancha para jugar la final. ¿Y el domingo contra quién juega? ¿Y el domingo contra quién juega? ¿Se sabe? Va a jugar la revancha con este mismo Uruguay Montevideo que ahora le ganó. Ahora tiene que ir de visitante. Ah, muy bien. Así que bueno, ahí está el informe de los tres grandes. Seguimos adelante. Ay, qué dura, está la calle, vamos a meterla en la sopa para ver si la ablandamos. Ay, qué dura, puro hueso, vamos a hacer con ella un caldo bien espeso. Ay, qué dura, estamos discutiendo por las ollas populares, me quiero matar. Vieron que uno le dice al otro, no, pero no me traigaste informe, entonces no colaboramos más o no sé cómo es. Y los otros dicen, pero yo vengo voluntario acá a darle de comer a la gente, encima te tengo que hacer un informe de no sé cuánto. Lo cual ayer el MIE sacó un comunicado constatando de que había irregularidades en la cantidad de ollas y constataron 14 ollas que no existirían. Que no existirían. Está la jurídica del MIE analizando la situación y no descartan tomar acciones legales. Y sí, y sí, porque si hay 14 y siguen llevando para esas 14, joda también. Pero eso lo tienen que controlar el gobierno. Es más, no tiene que haber ollas populares ninguna, la gente tiene que papear en su casa con su familia en la mesa de la casa, que olla popular. Ahora lo que se va, en realidad lo que se va a hacer es que se quiere sacar del medio la coordinadora y que se ve directamente a las ollas populares. Ahí va, el gobierno tiene la plata, pone a alguien que lo reparta, es eso. O sea, que no haya un intermediario. El intermediario es el que hace el trabajo de servir. Uno de los intermediarios es la coordinadora de ollas populares que es el que está teniendo este tirio de afloje con el gobierno. Claro, claro. Y bueno, y enseguida imaginate, salió el Frente Amplio, criticó al Mides por retirar el apoyo y claro, salió Carolina Cose también a decir, pero es lógico también, desde el gobierno con esta medida, el Mides, tiró un centro a la olla, que cualquiera lo cabecea. Vamos a entenderlo. Excelente. Salió Raffo también, apareció a responder. ¿Qué dijo? Y dijo, dar alimentos sin saber si llegan a la población más necesitada, sería administrar algo mal. Algo que en el gobierno departamental de Cose es poner a corriente. Sentenció la economía. Como que aprovechan todos los temas para hacer política para ellos. Hasta las ollas populares. No, le parece. Pero las ollas populares, no, dejá pasar un centro, dejálo pasar. Las ollas populares no tienen que existir, la gente tiene que tener su sustento para comer en su casita. Vamos arriba. ¿Qué pasó? La gastó. Manini la gastó. Si no existiera, hay que inventarlo. A mí me rinde Manini. Manini apuntó actividad de ciencias sociales y llamó, porque hicieron actividad en ciencias sociales. ¿Esto qué pasó, Monté? Claro, había una actividad en ciencias sociales en la facultad y entonces, en el marco del seminario académico Género y Diversidad Sexual realizado en la Facultad de Ciencias, la activista argentina, Val Flores, realizó una performance con el torso desnudo y generó polémica. No, solo por eso. Bueno, ahí dice esto acá. Entonces, en un tuit, el general Manini se preguntó, ¿se justifica usar los recursos de la universidad en bancar a estos degenerados? ¿Cómo, degenerado por el torso desnudo? ¿Sos un degenerado? No sabía eso yo. Ah, ¿ustedes piensan? ¡Qué silencio! Yo qué sé. Esto es degenerado porque el torso desnudo no me parece tanto. Hay otras cosas que me parecen mucho. Y después dijo, ¿no? Manini dijo, la activista quedó con el torso descubierto. O sea que es degenerada hasta la mitad. Por lo menos no llegó a destaparse la zona toriberiarista. No, no es degeneramiento tal con el torso desnudo. ¿Cuántas veces hemos estado acá, compañeras, compañeros? Es verdad. Hemos visto al doctor Elban venir con la chancleta, ¿te acordás? Y el short de los barquitos, ¿te tenías? Este, bueno... A ver, qué lindo. Los que me subliberían Los que me subliberían Son tus perfumes, mujer Son tus perfumes, mujer Yo siempre pensé que serían estos perfumes Bueno, usar secreciones vaginales Como perfume seductor Una controvertida tendencia que hay hoy en el mundo, señores Yo no puedo creer, Montes Sí, señor, sí, señor Ah, tengo que decirle que el 7 ahora estoy en... Ah, ¿cómo lo relacionó? El 7 estoy en el cine helvético Montes, ¿algo que vamos a ver en el espectáculo ese que tenga que ver? ¿Cómo llegó a eso? Es en Colonia Suiza ¿Cómo llegó a eso? ¿Por qué asocié una cosa con otra? Porque justamente está en Colonia Ah Te acercaré con chillas No, no, no Según un informe del diario británico Se viene detectando una tendencia llamada babbing Se dirá en inglés que se dice Escriben de una forma y hablan de otra La verdad que son raros Babbing Una práctica que consiste en aplicar las secreciones vaginales Sobre el cuerpo femenino Porque aseguran que quienes defienden el uso de esto Ejercerían un efecto seductor sobre los hombres ¿No? El informe advierte que no hay ninguna investigación científica Que sustente la Que la sustancia consiga ese efecto Claro ¿Entendés? Estas cosas raras, ¿no? Así que no hay investigación sobre esto todo, ¿no? Y es importante que agarre a alguien a investigar Y para mí tendría que ser un científico pero principiante, ¿no? ¿Por qué? Sí, porque tiene que empezar de abajo Tiene que empezar de abajo ¡Monte! ¡Cuidio! Muy sano, muy sano, muy sano Y no tendría que haber hecho las 9 de la mañana Señoras y señores Buenos días para todos Felicidades, amor, armonía Saudades para vos ¡Ase es un mundo! ¡Qué tremendo! ¡Qué impresionante! Bueno, lo imagino a Dieguito Estos días salió a caminar, por lo menos Sí, sí